La Secretaría de Movilidad va a cerrar, mucha atención, a partir de este lunes 18 de abril, preventivamente el carril izquierdo de la avenida regional, esto entre las estaciones poblado e industriales, a raíz de un desprendimiento de una de las placas de la canalización del río Medellín. El hecho preocupa por la probabilidad de otra emergencia como la ocurrida hace dos años, que paralizó las operaciones del metro de Medellín. Vamos con Paola Molina. Paola, buenas tardes. ¿Dónde ocurrió el daño? ¿Qué dice el metro? Buenas tardes, Carlos Ignacio. El desprendimiento de la placa de la canalización del río Medellín se dio en inmediaciones entre la estación Industriales y Poblado. Esta placa se desprendió hace varias semanas, luego de los fuertes aguaceros registrados en la ciudad. Nosotros el año pasado firmamos un convenio, el convenio de nuestro río, donde estamos todas las instituciones que tenemos que ver con el río Medellín aburrada, como es estructurante de la región metropolitana. Entonces, inmediatamente nos percatamos del tema de la placa, se reunieron las instituciones y ya se tomaron decisiones, va a asumir el tema en este momento el metro de Medellín. Nosotros desde el primer momento que identificamos la situación, generamos todas las actividades necesarias para atenderlo. En este momento se están generando todos los permisos con las entidades responsables como el área, como la Secretaría de Movilidad y después de que esos permisos estén generados, vamos a la intervención. De todos modos queda la preocupación entre los habitantes del Valle de Aburrá porque se presentó un daño como el ocurrido en enero de 2014, cuando el daño fue tan grave que incluso afectó las operaciones del metro. A partir del lunes y durante un mes se desarrollaron los trabajos para la reparación de la placa del río Medellín, así que se registrarán cierres parciales de la vía rápida de la autopista sur, sentido norte-sur. Esta es toda la información que registramos por el momento. Sigan ustedes con más de Nora 13 Noticias, cubrimiento total. Gracias, Paola. Hay que estar atentos para tomar vías alternas.